Lo que me motiva a innovar es mi deseo porque mis estudiantes aprendan de la mejor manera con metodologías que les permitan ser activos, colaborativos y que los involucre en su propio proceso de aprendizaje. El proyecto de innovación que realizamos la profesora Carol Rivero y yo consistió en el desarrollo de competencias investigativas a través de situaciones auténticas de aprendizaje en las cuales los estudiantes recogieron información real en escuelas ubicadas en zonas urbanos marginales para realizar un diagnóstico de estas escuelas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.